Compañeros y compañeros del gabinete, compañeros de los medios, para el Instituto Nacional de Antropología, Historia y la Secretaría de Cultura es de verdad una gran responsabilidad trabajar en este gran proyecto, en donde se evidencia que es posible compaginar la modernidad con la conservación del patrimonio cultural y natural y, por supuesto, que estamos llevando adelante la investigación más grande que se haya podido realizar en la historia de nuestro país alrededor de la gran civilización maya del pasado y el presente. En el tramo 2, que corre Descárcega-Calquini, ya hemos concluido en su totalidad los trabajos de prospección y excavación arqueológica. Ya recuperamos el material que se describe en la lámina, tanto de elementos y estructuras inmuebles como de bienes muebles, simplemente por lo que hace a ti estos de cerámica, rebasamos la cifra de 237 mil 266. Ya sólo nos queda el trabajo de ordenamiento, clasificación, restauración y análisis de este impresionante material arqueológico, parte de lo cual se va a copiar en la ciudad de Campeche, gobernadora, precisamente en el Baluarte de San Pedro, que se está habilitando para el cuidado y análisis de los materiales. La que sigue. Aquí presentamos algunos hallazgos interesantes, por ejemplo, esta estructura mutilada que representa una anciana que se encontró en el edificio Nohochná de Zná, este elemento arquitectónico con glifos que se encontró en la zona de Canzacbe, este rostro esculpido en Pocboc y una gran cantidad de vasijas y platos polícromos, algunos de los cuales con escritura maya, que nos dan mucha información sobre la vida y la ritualidad de los pueblos mayas. La que sigue. Una de las zonas que están incluidas en el programa de mejoramiento arqueológico es Zná. En esta zona ya tenemos avances importantes en el trabajo arqueológico y tenemos todavía algunas intervenciones pendientes, sobre todo en lo que se refiere a la edificación del centro de atención a visitantes y la nueva unidad de servicios que sea mucho más funcional y adecuada para recibir un mayor número de visitantes. A Zná vamos a poder acceder bajando en la estación del mismo nombre, Zná. Y luego tenemos Xcalumquín, zona arqueológica hasta hoy poco conocida, a la que vamos a poder acceder a través de la estación Calquiní. En esta zona ya tenemos los diagnósticos y los proyectos elaborados. Hemos avanzado mucho en la limpieza de las áreas. Estamos ahora por iniciar los trabajos arqueológicos de excavación y adecuación de nuevas áreas de visita. Y finalmente hemos definido el lugar en donde va a estar el centro de atención a visitantes para que lo empecemos a construir a más tardar a inicios de febrero. Es cuanto.